Y... ¿Qué? ¡Pastona! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar Estamos aquí en el episodio número... ¿Siete? ¿Siete? ¿Así? ¿Así? Creo, a ojo, más o menos, diría que es el episodio número siete Y vamos a continuar Estamos en el camino de Pueblo, Oyuelo Y tengo varias cosas que comentar Lo primero, Barty no es Barty, es Bauty Eso es lo primero Lo he comprobado, lo he comprobado Eso es lo primero Lo segundo, tema niveles Tengo aquí ya los niveles a los que evolucionan los Pokémon José Ángel al 35 Yuri evoluciona al 38 William evoluciona al 22 Mofletitos al 24 Y por último, Sergio Evoluciona primero al 18 Luego al 34 Así que nada, vamos a... Con todo eso, ya sabido Vamos a continuar Tenemos que ver esta parte izquierda, ¿vale? De esta ruta 4 Es lo último que ya nos queda Tenemos ahí un combate Creo que hay otro segundo No, pues solo hay un combate Vale, pues solo queda un combate Nos iremos a Pueblo Oyuelo Tendremos aquí que si Sonia nos contará su vida Paul también nos contará un poco su vida Y... Bueno, pues... Iremos a... Iremos a por el gimnasio Una Pokéchica salvaje te corta el paso Yo, para más señas No me había dado cuenta No No me había dado cuenta para nada Voy con Sergio de primeras Porque no sé que me puede sacar Milcer y si no me equivoco Es tipo Hada Si no me equivoco Este Pokémon es tipo Hada De hecho, el Kremi es Hada puro Así que sí Este Pokémon es Hada seguro Vamos con Pedrada A ver cómo... Cómo mete Sergio Bueno Bueno Tres Vale, está bien Cuatro Sergio, si haces cinco Si haces cinco Si llegas a hacer cinco Te lo habrías sacado muchísimo Pero no Ha hecho Cuatro Lo he dejado a ese Milcerin muy tocado Que me hace besodrenaje Pero da igual Porque un antiaereo ahora Va a caer Solo tiene un Pokémon Así que perfecto Combate rapidito Último combate De esta ruta 4 Y nos vamos directos al pueblo Al pueblo del primer gimnasio Pueblo Oyuelo Donde nos enfrentaremos a Percy Nivel 20 Al 19 Tenemos a nuestros Pokémon máximos Hay que intentar Hay que intentar no Hay que no pasarse Y creo que lo de Anda, mira Joder Que viene Percy por aquí Vale Lo de Un lucho contra ti Y se queda aquí Sí Lo de Los Pokémon El número de Pokémon Con el que voy a combatir Yo creo que lo voy a decidir En el mismo combate Sinceramente O justo antes de combatir Sí Es probable Uf Te ha llevado un buen placaje ¿Estás bien? Que me paste No serás un aspirante Por casualidad Pues sí Se te nota la cara Y me suena haberte visto En la ceremonia de inauguración Me llamo Percy Soy un líder de gimnasio Que combate con Pokémon Un tipo planta Quiero ver qué tal Se les gasta un aspirante Recomendado por el mismísimo campeón Anímate y pásate por el gimnasio Cuando tengas un rato Anda Está tirado piedras Y sigues por esta ruta Y tú arreglando gimnasio Ahora mismo Que hay aspirantes esperando Pues ahí va Ahí va Golú El Golú es capaz No sé Golú Golú es un Pokémon travieso Es un Pokémon travieso Ya al comienzo De la serie Se mete en el bosqueo Niria un Golú Ahora este también Dando vueltas por ahí No me digas que no me va a tener Un este de Pokémon en el pueblo No Paul como siempre No Paul es pesadísimo Y lo mejor es que Percy acaba de volver Pero hay tantos aspirantes Que me da a mí Que nos va a tocar esperar Un buen rato A todo esto Sonia te andaba buscando Para preguntarte No sé qué Pero no entendí ni papá Imagino que estará en la colina Para llegar allí Bueno Mira el mapa En el mapa no aparece Bueno sí Bueno Se ve en el mapa Sí Mira el mapa de Sonia Yo que tú lo seguía Es un guía de lujo Vale Pues te vas a esperar a que cure Y después vamos para allá Sí Así nos quitamos ya Esto de curar Habrá que echar un vistazo Por el pueblo Que creo que hay algún Que otro objeto oculto Algún que otro objeto Normal También está lo de Lo de las Piedras estas Que estaban los tipos elementales En cada una de ellas Y había que Había que darles en un orden Para que tuviese un buen objeto No recuerdo qué objeto era Pero Lo vamos a hacer Aquí no me No me dais nada ¿No? Ni un intercambio Ni una No 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 Nadie Nadie me da nada Que me interese Pues nada Vamos a Puedo ver el pueblo Puedo ponerme a ver el pueblo Y las Las piedras estas Bueno No recuerdo en qué orden Había que darles Así que Vamos a ir para Para allá Y ahora Ahora tengo que venir Aquí a darle a esa piedra Así que Vendremos y ya está Vale aquí se va a quedar Paul Paul se queda ahí Esperando Paul es muy pesado Para que os voy a engañar Vamos con Sony antes Al comernos este rollo Que ya todos conocemos Y luego hacemos El mini evento este Y poco más Nos iremos al estadio Es que no No hay más Vaya Hay un objeto aquí Es esto Tres cápsulas de ataque X Aquí es donde Estaba la inscripción No era la niña Si era la niña Estaba aquí arriba Me van a obligar A hablar con Sony antes ¿Verdad? Sí Ahí está Jumper Jumper a tope De hecho venía hasta aquí Porque quería preguntarte Una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué crees que representa Este Ese geoglifo gigante? O el año de la noche Si quieres espabilado Y eso que tienes que agarrar Toda la parte Donde está representado El vórtice de negro Remontándonos a los hechos De la leyenda Hace mucho tiempo Un vórtice negro Cubrió el cielo de Galar Y surgieron Pocamos gigantes Que lo arrasaron Todo a su paso ¿Pero qué era aquel Vórtice del que llevaba La negra noche? ¿Qué relación guarda Con el fenómeno dinamax? La negra noche Era Eternatus Como ya sabemos Es mi deber Desentrañar ese misterio Ya podría mi abuela Haberme dado una tarea Un poco más facilita Gracias por tu valiosa ayuda Toma, una tarjeta de liga para ti No he ayudado en nada Pero De nada A ver si he usado Pocaman tipo blanda Sí, sé lo que he usado Dos revivir Que no voy a usar Algo más Ahora veis Esfuérzate al máximo En el estadio Yo lo Sí, supongo que sí Vale Pues ahí queda eso Y aquí tenemos que hablar Con la niña A ver Las instrucciones que he dado Examina los megalitos En los veces me pregunto Planta es tu primera pista Luego busca un tipo Que contra él No resista Agua Planta, agua y fuego Vale Planta, agua y fuego Y a mí lo que me pasó Es que no sabía Dónde estaba uno de ellos ¿Veis? Este es el agua Vale El primero que tengo que darles Es el planta Vale Piedra, hoja Bueno No sé si hay algún Pokémon Que evoluciona con piedra De los que tengo en el equipo Seguro que no Este es veneno No me interesa veneno Este es volador Tampoco me interesa volador Vale Ese es agua Necesitamos encontrar Planta y fuego El de allí Diría que el de allí Del fondo Que decía antes Es fuego Este era el siniestro ¿Verdad? Que pensaba yo que Que los que estaban Por fuera de la playa No podía darle Pero sí podía darle Y este de aquí Debe ser el planta Vale Pues sabemos que orden es Rebir máximo Vale Este es planta Uno El agua Lo hemos dado antes Está aquí Y por último El fuego Que es como decía El que hay por allí Agua era Vale El de aquí arriba ¿No? Sí ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí Vale Planta agua Y vámonos a por el último De fuego No sé No sé qué te da La verdad No recuerdo Pero Vamos a Vamos a coger el objeto que sea Igual no sirve ¿Vale? Igual no sirve Tampoco vamos a perder aquí mucho tiempo Al final Hasta este sitio Tenía que venir Porque abajo hay objetos Vale Aquí tenemos El tipo fuego Aquí hay algo enterrado Cinta experto Un objeto Bastante útil Potencia ligeramente Los movimientos súper eficaces Debe llevarla Un Pokémon ¿A quién le podemos dar esto? Pues no lo sé Pero Esto Esto lo vamos a usar seguro ¿Quién no lleva nada? Pues Sergio lleva una vallamelok Me está sobrando Esa vallamelok Se lo voy a poner a Sergio Porque ahora mismo es tipo roca Pero mi intención Es evolucionarlo Si lo evoluciona a 18 Creo que gana el tipo fuego Y hombre Si gana el tipo fuego Entiendo que va a prender algo del tipo fuego Piedra eterna No me interesa Y por aquí tenemos una MT Que es Heroil Tipo siniestro Si no me equivoco Este ataque Le hace pivotar su cuerpo A ver ¿Puede prenderlo alguien? Rolikoli puede ser que Lo prenda Lo puede prender en mafletitos Lo puede prender en mafletitos Heroil No creo que sea mejor que Mordisco Es que tiene la misma potencia que Mordisco Pero Mordisco tiene el Tiene el efecto también de De poder hacer retroceder O de amedrentar Que es como lo han llamado en este En este juego Pero vamos Retroceder de toda la vida Así que no No me sirve de mucho Ese Ese Heroil Hay muchos MT que no sirven Para absolutamente nada No sé ni para qué están como MT La verdad Mira que hay ataques Mira que hay ataques Es que En este juego Con el tema de los discos De los discos técnicos Han puesto Muchos ataques buenos Como discos técnicos Y no como MT Y eso no No mola Por lo menos a mi no Atriumder Me he agenciado a la metalla planta Y a la primera Si es que me das un gulú Y hago virguerías También eres más que capaz De ganar ese líder del gimnasio Por algo eres mi rival Gracias por animar Supongo Eres mi rival Pero me estás animando Vale Te lo compro Polifacio Dame algo Que me das Superbol quizá Amigobol Ya ves tú Para qué quiero Ya ves esto No quiero esto Por absolutamente nada Pero lo voy a coger Mira Esto aparece desde el primer gimnasio Tío Esta chica Con la camisa rosa Pantalón verde Aparece en todos los gimnasios Después de esto Aparece incluso en la liga de Pokémon Pero ya aparece con un orbite Ese blip Va evolucionando Vale Ahí hay para comprar ropa Si no me equivoco Esto es una tienda No voy a comprar nada En principio Pues podemos entrar Yo creo que podemos entrar Aquí tenemos la prueba De los gulú Y voy a ir con Sergio Porque tengo intención De evolucionarlo Incluso podría hacer una cosa Bueno Sabemos también Que puedo ir a curar Antes de enfrentarme al líder Ojo Eso lo voy a hacer Evidentemente Pantanía más Y podría quizá Meter un caramelo XS de estos Que esto es el mínimo Voy a meter un caramelo XS Vale Voy a meter dos Para que suba el 18 Y evolucione Sergio Vale Aprenda un ataque de tipo fuego Y lo puedo aprobar ahora Contra los súbditos del líder Porque si voy directamente Contra el licor Y que es roca puro Podríamos tener algún problema Vale Bueno el licor Y que evoluciona Vamos a tener a Carcol Que se me ha olvidado el nombre Como de que si Todos los Pokémon Que se me están olvidando Aquí tenemos a Carcol Que es roca fuego Efectivamente Y Carcol roca fuego Aprendes algo Rueda fuego o algo así Nitrocarga Me vale Roca fuego Es neutro Al tipo planta Vale Es un Pokémon este Neutro al tipo planta ¿Qué le vamos a quitar? Nitrocarga Aumenta la velocidad ¿Verdad? Creo que le voy a quitar Giro rápido Porque esto de las atoduras Constricción Drenadoras No veo ningún Pokémon Haciendo un ataque de esos Y si me lo hace Pues me lo comeré Pero prefiero Alintrocarga Esta va a favor Y también sube la velocidad Vale Sergio ahora es un Pokémon diferente Y ahora Haciendo experto viene bien Porque potencia Los ataques super eficaces Tenemos Ataques de tipo roca Y ataques de tipo fuego Tenemos ahí para hacer Super eficaces Por dos Tipos distintos Sin más Yo creo que podemos entrar Y podemos ir a por esta Primera medalla Bienvenido aspirante Voy a proceder con las formalidades Enseguida Pero antes de nada Repasemos brevemente La mecánica del desafío De los gimnasios Debes completar la misión De gimnasio Vencer al líder Y repetir la misma dinámica Hasta que consiga Las ocho medallas Entendido Y bien ¿Te atreves a aceptar El desafío de los gimnasios? Sí En el caso Dirigirte al vestuario Ponte el uniforme reglamentario Bien Pues nos vamos a equipar Y nos vamos directos A por la primera medalla Contra Percy Nivel 20 recuerdo De momento El Pokémon combat nivel Lo tengo al 19 Aunque tenemos que Hacer creo Tres combates Creo antes del líder Así que pues Lo más normal Es que suban al 20 Los que ahora están al 19 Lo que no pueden subir Es al 21 Ahí ya Ahí ya nos metemos En un problema Percy por cierto Tiene dos Pokémon Podría hacer perfectamente El gimnasio Yo creo con dos Pokémon Con Carcol Y con Corbisky Con Yuri Y con Sergio Yo creo que perfectamente Podría hacer el gimnasio Solo con esos dos O incluso quitando a Carcol Y botiendo a Mofletitos Es que diría Que incluso con Yuri Solo me hago el gimnasio La misión del gimnasio El Pokémon de Pueblo Yolo Es la siguiente Conducir a sus gulúdes Carriados de ahí Hasta barreras De balas de paja Como esa Que sí Venga Que sí Que sé Que sé de lo que va Que no me lo mentes Aquí ya sabéis Que de momento No tenemos nada Después ya se empieza a complicar Aparece Jumper por ahí Y aparecen también Entrenadores Ahí va Esta primera Facilita Esta primera Muy facilita Ahora ya No es que se complique demasiado Pero bueno Tenemos al Jumper por ahí Vale Todavía aquí no aparecen enemigos Bueno Rivales Entrenadores Ya la siguiente Si aparecen Entrenadores Ah joder Sí, sí, sí Tío Creo que la otra vez Me pasó lo mismo Que no lo vi Que está ahí al final Tío Y no se le ve Como al menos Yo no lo había visto Podemos ir Con Sergio Sí A ver Si tuviese que decidir Por dos Pokémon Yo creo que son claramente Yuri y Sergio Si tuviese que decidir Por dos Yo creo que son claramente Estos Volador Tened en cuenta Que nos vamos a encontrar A Gossifler Y a Eldegos Son los Pokémon Que tiene Percy No deberíamos tener Ningún problema Incluso con Sergio Aun siendo neutro Al planta Debería hacérmelo fácil Con la nitrocarga Venga Vamos a Vamos a intentar eso Vamos a intentar eso Venga Vamos a meterlo Como nueva regla Solo me voy a enfrentar A los líderes Con los mismos Pokémon Que ellos tengan Si Percy tiene dos Yo voy con dos Si Percy tiene cuatro Yo voy con cuatro Vamos a hacer eso No los voy a sacar Del equipo Porque así van subiendo De experiencia Al resto del Pokémon Pero en el combate Solo voy a utilizar A Sergio y a Yuri Que me matan A uno de los dos Pues entonces Podré utilizar Otro Pokémon más Esta es una regla Que nos estamos inventando Un poco así Sobre la marcha Sin más Sergio y Yuri Vale Vamos con Sergio A ver cómo va Contra los tipos planta Bienvenido Aspirante Lo siento por Sacarte del campo Es mi trabajo No, no, no Se sacarte del campo Entrenado del gimnasio Iker No Va a ser que no Gossy Flair Mira Nos viene perfecto Para practicar Porque es el mismo Pokémon que tiene Percy Gossy Flair Gossy Flair Nivel 16 Vale Vamos a mirar Estadísticas de Carcall De Sergio Que ¿Cómo vas? Ataque mixto Un Pokémon Que parece más defensivo Que atacante Que atacante Y de momento es atacante Mixto 31 Y 30 No sé si Después se va a decantar Por algo Pero Ahora mismo Parece que puede ir Tanto especial Como físico Nitro Carga Para Gossy Flair Vamos a ver Cuánto mete Con la Nitro Carga No se carga Un Gossy Flair Al 16 Voyage Me va a quitar Poco Muy Muy poco Tiene buenas defensas Este Pokémon Tiene buenas defensas Carcall Me gusta Me gusta Sergio Me gusta Es que además Lo dije en su momento Un poco con la espada Es un Pokémon Que me gusta Y si no hubiese sido Si no hubiese cogido Al inicial de fuego Ojito para estar en el equipo Ojito para estar en el equipo Porque mola bastante Pues primer Combate Bastante sencillito Me ha quitado Muy poca vida Voy a seguir con Sergio Para ver si lo conseguimos Subir al 19 Y así con la Nitro Carga Me da algo más Sé perfectamente Que con Yuri Y picoteo A Goss y Flair Me lo ventilo con golpe Y a el de Goss Con el Dinamax Es probable que también Pero bueno Quiero probar a Sergio Me mola más Sergio Me mola más Sergio también Porque es la novedad Con mi izquierda Al final Pues ya lo he utilizado En Pokémon Espada A Sergio no A Carcol no Nitro Carga Para ese Budeo Budeo sí que cae Budeo sí que cae De un golpe Pero Budeo no lo tiene persia Así que No me sirve mucho Este dato Ahí está Yuri El 19 Vale Saca a Odis Planta de Nido Puedo seguir No tengo por ello A ver Yo el 17 Nivel 17 Sergio está el 18 No vamos a llegar al 20 Ni de coña Bueno Igual llega alguno al 20 Pero De los que voy a utilizar En el combate No Desarrollo de Odis Se sube el ataque especial Puede ser Ataque Ataque y ataque especial Vale Si no atacas me da igual Si te vas a poner A subtexto estadística No te sirve de nada Porque vas a caer En el siguiente golpe Bueno Creo que vamos a hacer una cosa Voy a utilizar a Sergio Contra los súbditos Y a Corvishir A Yuri contra el líder Creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor Porque Sergio No lo ha matado en golpe No los va a matar Con golpe con la Nitro Carga Y Yuri con el picoteo Y el pico afilado Sí Así que vamos a hacer eso Sergio para los súbditos Yuri para el líder Vamos a hacer eso Que creo que va a ser lo mejor Bueno Aquí tenemos Doble jumper Ah que jumper da vueltas Bueno Este parece que se va a complicar Un poquito más Vale Esas que se vayan por ahí Vale Bueno Yo voy a ir llevando estas ¿Vale? Voy a ir llevando estas de aquí Y ahora Paso a recoger a las otras Eh Vale Estas de aquí Voy a enfrentarme a esta A esta entrenadora Y ahora Cogemos al resto de Bulú Hola Raquel ¿Qué tal? Te quiero vencer Y todo eso Boneswit Boneswit Sí, cae de un golpe ¿Verdad? Sí Boneswit es estilo Ese estilo Caer de un golpe Caer de un golpe Dentro carga Y hasta luego Bien, bueno Ahí está Ahí está Carcall Bien Estamos bien Sí Sí La verdad que sí No nos podemos quejar Algo más Odis Odis ya hemos visto Que no cae de uno Pero bueno No me va a votar tampoco Así que Nivel 17 este Odis Dentro carga Dentro carga Para ese Odis Va a aguantarlo Por muy poquito Pero va a aguantarlo Y este es el último combate No va a llegar nadie Al 20 Creo que no va a llegar nadie Al 20, ¿no? O si acaso Ahora después de vencer A este Odis Sube alguien Pero Pero cerca de 21 No va a quedar No va a quedar Ningún Pokémon Carcall Sergio Creo que va a subir A 19 Eso sí Pero veis que al final Ninguno ha llegado al 20 Al final Estamos Estamos bien de nivel No estamos extra Leveleados Podría incluso subir A los Pokémon Ahora a nivel 20 No lo voy a hacer Y poco más Ah mira que al vencer Se quedan los Jumper quietos No sabía eso Pero vamos Que se pueden llevar Los Gulu Incluso sin Jumper No No es ese El problema Para Completar la prueba Vale pues Ahí están los Las Las O los Gulu Que faltaban Y con esto ya Sí vamos a poder Enfrentarnos Vamos a Percy No voy a ir a curar Porque no merece la pena Si es que yo creo que con Yuri Vamos a hacer picoteo Vamos a reventar algo Si fuera en el primer turno Y después vamos a meter Dinamax No sé cómo se llama Maxiciclón Creo que es Y se va a acabar el combate Yo opuesto Que va a ser así Igual es diferente Pero yo opuesto Que Yuri De dos golpes Se entira al combate Y estando A nivel 19 No vamos a tener A 20 Ni por encima De nivel Ni nada Y son de gimnasio Completado Bastante sencillita Y ahora Lo dicho Pues Creo que esto Va a ser Bastante fácil Puedo ir a curar Como digo Pero Es que veo Cero necesidad De ir a curar Vamos para adelante Vamos a por Percy Primera Medalla de gimnasio Se viene Se viene Se viene Se viene Ahí va Percy 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 mola Percy está 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 tocho Está Está remamado Percy está tope Muchas horas De De mover a los Bull De un lado para otro Está remamado De cuidar A A A A A los Bull Mi generos es el primer Como es lógico Que me he llegado Un aspirante tras otro Por eso me he visto Obligado a endurecer La misión Eso es endurecer La misión Pero tú lo has superado Como si tal cosa Me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon Es más honda Que las raíces de un árbol Será un combate encarnizado Voy a tener que Dinamaxizar a mis Pokémon Para ganarte Se me ha olvidado Tenía un caramelo Dinamax Se lo iba a dar A Yori Para este combate Tampoco creo que vaya a faltar mucho Primera El primer combate De encontrar un líder de gimnasio El líder de gimnasio Percy Te desafía Primera verdad Ya que vamos a intentar conseguir Gossifler Gossifler Y Eldegos Tiene Eldegos al 20 Gossifler al 18 Seguramente No sé que nivel está Gossifler Pero es bastante probable Que al 18 19 Vale Fenomeno Dinamax No me lo expliques Que ya lo sé Podría hacer Dinamax Voy a hacer Dinamax Dinamax dura Tres turnos Uno para Gossifler Y tengo dos Para reventar al Eldegos Si 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 Es que no Voy a hacerlo ya Para que esperar No Para que esperar Si podemos hacer el Dinamax Ya que dura tres turnos Dinamax de Yuri Y Yuri va a destrozar A Gossifler Primero Y va a destrozar A Eldegos Después Es así vaya Es así Vamos a hacer Un destrozo ahora Max y Ziclón Ahí está Gossifler Vamos Gossifler iba a caer De un picote Imaginaos Haciendo Dinamax Mato a tres goles Shifler Me ponen tres goles Shifler en pila Y caen los tres Vale Ya está ese Y el importante El Pokémon Que va a hacer Dinamax Percy Que lo tenemos ahí No me rendiré Soy torco como una mula En el campo El respeto ajeno Se granjea con esfuerzo Lo que tú digas El Eldegos Mío el 20 Pokémon Al que le va a hacer Dinamax Pokémon que se va a ir A su casa también Venga Dinamax Ha llegado la hora De la cosecha Si si Lo que tú digas Percy Percy No es el líder Más difícil Para nada Para nada Es el líder Más difícil Percy Su líder Más bien Sencillo Es el primero también Es normal Que sea sencillito El de 2 Ahí está Nivel 20 Somos más rápidos Verdad Somos más rápidos Yuri usa Max y Ziclón Y él luego Va a aguantar Eso que no Igualmente cae en el siguiente turno Son 3 turnos de Dinamax Así que Hemos hecho bien Espero que os hayáis preparado Vas a ser pasto De nuestro movimiento Dinamax Max y Flora Tipo volador somos Poco eficaz Muy Poco eficaz Pero no se ha quitado nada Creo que se ha recuperado Un poco Pero aunque se recupere Cae Aunque se recupere Cae A ver Si Le hemos quitado más A la mitad de la vida antes Max y Ziclón De nuevo Somos más rápidos Y ese es el de 2 Que se va a ir a su casa Ganamos el combate A Percy Y con esto conseguimos La primera medalla El gimnasio medalla Que veréis ahora Ahora cuando me la dé ¿Vale? No Tenéis calma Tranquilidad Ahora cuando me dé la medalla La veréis ahí En el medallero No En el otro lado Ahí Ahí A ver si apunto bien Ahí en esa dirección Tenéis el medallero Y la primera medalla Que es la medalla planta Pues se verá Se verá iluminada Ya no se verá en negro Oscuro Mofletitos al 20 José Ángel también al 20 Yuria al 20 Alba al 19 William al 18 Mucha subida Mucha subida de niveles Golpe cuerpo Uh Uh Mofletitos Ese mofletito se anima Se anima los mofletitos José Ángel ¿Tú prendes algo? Nivel 20 No, ahora prende Claro, está bien igualmente Vale, pues ahí está Ganamos el combate Leo de gimnasio persia Perdió Bien Bien, bien, bien Buen Buen combate Vaya con el nuevo aspirante La fuerza de mis pokémon De tipo planta Se ha marchitado Eso se me parece Primera medalla Y seguimos con 10 vidas Por cierto No hemos perdido nada De momento Estamos bien Sin duda Ha sido un combate Muy fructuoso para ti Te hago entrega De la medalla planta Como prueba De que has ganado Un líder Del desafío de los gimnasios Pues ahí como veis Se me va a dar La medalla planta Esa medalla planta Que estaréis viendo ahí Ahora sí En el layout Y había molado Poner el medallero Lo que pasa que era Era difícil Era complicado Ahora podrás atrapar Pokémon hasta nivel 25 Para venirte Pasando el desafío Debes reunir las 8 medallas Enfrentando al resto De líderes del gimnasio Y obtengo una victoria gloriosa Muy bien El próximo gimnasio Está a nivel 24 No mucho más que este Y más sincera Enhorabuena por tu victoria Frente a Percy Para conmemorarla Toma esta MT Hoja mágica ¿Puede prender Alguien con hoja mágica? No lo sé Me da el uniforme También de planta Muy bien Hoja mágica Nada, mira Está aquí Percy ¿Qué pasa? Andas un poco perdido Especialmente de juniors Deja que te oriente El desafío de los gimnasios Sigue un orden determinado Te toca atravesar La ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde enfrentarás a Casey Pero ahora que has conseguido La medalla planta No sería mala idea Darte un garreo Por el área silvestre Lanzarte a capturar El Pokémon de nivel Basalto con el estudio No es nada fácil Pero vale la pena Vale No voy a ir al área silvestre Evidentemente Y supongo que vamos a comenzar El camino a la ruta 5 Dejadme ver un segundo Creo que solo está la ruta 5 ¿Verdad? Creo que ahora está la ruta 5 Y ya directamente Pueblo Amura Efectivamente a la ruta 5 Que tenemos Vale Tenemos por un lado Esta parte primera Donde está el tema De la guardería Guardería donde nos dan A Toxel Ojito a eso Guardería donde nos dan A Toxel También tenemos ahí Para atrapar Que puede salir Sirfetch Sirfetch no Puede salir Farfetch Farfetch de Galar Y no sé si hay algún Pokémon más de Galar Que pueda aparecer ahí Pero Farfetch de Galar Toxel en la guardería Tenemos aquí el enfrentamiento Contra el Tingel Y ya pasando el puente Creo que Que llegamos a Pueblo Amura Es una ruta más bien cortita Pero es una ruta Donde podemos capturar Por favor Que no me pare nadie De verdad Eso es muy pesado Ni Paul Ni Sonia Ni nadie Me dejáis tranquilo Por favor Que nadie me pare Que nadie me haga nada Quiero atravesar la ruta 5 Sin problemas Con el evento del Tingel Y todo eso Pero sin que Venga ningún Personaje De la historia A hablarme A pararme Por favor Lo agradecería Paradme ya cuando llegue De nuevo a Pueblo Amura Vale Pero no me pareis No me pareis por tonterías Por favor Creo que ni a nadie Creo que aquí no te paran Creo que no Creo que no Quiero creer que no Ruta 5 Vale, ruta 5 Tenemos un combate aquí ¿Puedo pasarme en combate? Creo que no puedo pasarme en combate Y es combate doble Vale Bueno, Álvaro se va a caer del equipo En esta En esta ruta se va a caer del equipo Porque viene Toxel Viene también Bueno, o puede venir Farfetch de Galar Álvaro se va a caer Ya os aviso Y mofletitos Mofletitos Ojo Vale, vamos con William y Sergio No sé que Pokémon tiene ¿Puedo pasarme en combate? No, no me da Entrevistas sorpresas aspirantes en gimnasio Cuéntame tu vida O mejor no lo hagas Lo mejor para comprenderte Es luchar contra ti Los Pokémon entrenadores distinguidos Salen muy favorecidos A través de mi objetivo Lo que te digas, crack Vale, pues Combate doble ¿Primer combate doble? Diría que sí Elliot Tile Y Kling Ese Elliot Tile Me gusta poco Poco tirando a nada Eh, William fuera William fuera Ya Voy con José Ángel Para asegurar Tipo planta Resistente al eléctrico Y aquí Nitro carga al Kling Vale Vamos a hacer esto Elliot Tile seguramente no tenga ningún ataque de tipo eléctrico Pero Es tipo eléctrico Así que Más vale prevenir Pues sí tenía, eh Sí tenía Sí tenía Impact Trueno No es un ataque muy potente Pero Tenía un ataque de tipo eléctrico Kling fuera Vale Ya está Primer turno listo Y ahora ese Elliot Tile Va a desaparecer Va a desaparecer Ese Elliot Tile Vamos con Hoja afilada Sí, vamos con hoja afilada Y Nitro carga Hoja afilada Nitro carga Ataque rápido Claro que sí Me subo la velocidad con Nitro carga Y me hace atacar rápido Ay, me hace crítico Que guay Nitro carga para el Elliot Tile Lo vamos a dejar a mitad de vida Y por favor Hoja afilada Golpea, eh Dejate de tonterías y golpea Estos son ganas de tocar los huevos Y ahora venga Otro ataque rápido Crítico Está atacado Gracias por hacer ataque rápido Elliot Tile Fuera Me encanta, tío Me encanta que los ataques de 95 De precisión fallan tanto Sergio quiere aprender Poder pasado Es un ataque especial Pero ya veis el ataque especial Que tiene este Pokémon Voy a quitarme la batalla de humo Podría quitar Pedrada Es que a ver Pedrada Si golpea Es mejor que Antiaéreo O igual Mejor o igual Pero tiene que golpear Tiene una mitad de precisión Y viendo la suerte que estamos teniendo No siempre va a golpear No sé que es mejor Si Antiaéreo O Pedrada La verdad Bueno Ruta Tenemos ahí Ruta Vemos un Stuful Y un Spritz Sí No sé si capturar ahora Mira Llevamos 31 minutos Lo vamos a dejar para el siguiente episodio Creo que solo puede salir Farfetch'd También os aviso De que El único Pokémon de Galar Que creo que aparece ahí Es Farfetch'd Lo veremos en el siguiente episodio Doxell Lo podremos conseguir en la guardería Vienen cositas interesantes Cositas interesantes En este En el siguiente episodio La verdad Dos Pokémon que pueden aportar mucho al equipo Doxell Esta vez Sí va a estar en el equipo 100% Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Para disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¡Gracias! ¡Gracias!